Está volviendo a casa, deseoso de llegar, pero antes, una última prueba a su ansiedad. Pasar por la lavandería a buscar su ropa, la dejó hace dos semanas. ¡Bú! Pero, no piense en eso ahora. Siga escuchando Vuelta y Media. Siete de la tarde, seis minutos en la República Argentina. Señoras y señores, qué momento, qué momento, porque vamos a jugar al pasapalabra. Y hoy va a ser dos equipos de dos personas cada equipo. ¡Uy, uy, uy! Equipo A, conformado por Pablo Daniel Fábregas. Hola. Actor, comediante, padre. Primer jugador del equipo B, Pablo González. Pero, esto es deportivo. Segundo jugador del equipo A, María Abadi. Actriz, primera actriz. Segundo jugador del equipo B, Sebastián Weinreich. Un llorón. Bien, un llorón. Un llorón. ¿Qué dice Pablito González? No, he elegido, eh. No, soy yo con ella. Yo juego con Pablito González. Bueno, vayan de cada uno a su trinchera. Como sea. Como sea. Como sea. Dale, dale, dale. Pará, la levantó muy bien. La levantó muy bien. Muy bien la levantó. ¿Y cómo la atajé con una mano? No, no, no. Con susto. Con un poquito de susto. Agarrate un poquito de susto. Pablito Fábregas, María Abadi contra nosotros dos. Ok. ¿Sabes cómo es esto, no? No, la verdad que no, pero estoy totalmente dispuesta a improvisar. Es el Rosco de Pasapalabra. Eso es eso. Julieta es Iván de Pineda en este momento. Es un juego muy geminiano, quiero decir. No sé si lo pensaron. ¿Por qué? Y porque tiene que ver con la palabra y con el juego y la palabra y la comunicación. Pero pierdo siempre. Y bueno, nadie dijo que tenías que ser bueno. Ah, ok. Es un juego geminiano. Ahí va. Jairo nos hizo un tema. ¿Quieren escuchar un poquito? No, adelante, jirafa, vamos. Vamos entonces con el equipo Pablo Fábregas, María Abadi, ¿ok? Bien. Vamos con la A. Aparecen cuando está por llover. Ah, la tengo. ¿La digo? Sí. Aguasiles. Aguasiles, correcto. Aguasiles, pero yo creo que es correcto. Ay, es muy difícil saber cuándo es Aguasiles. Vamos el equipo de Pablo González y Seba, la última vez que digo los nombres. A. Vive hace mil acá y no sabe hablar castellano, con A. Anamá Ferreira. Correcto. Belarga, es uno de los reyes del canje. No, ¿cuánto tiempo le damos? Claro, ¿cuánto tiempo le damos? Te voy a hacer la de Castrilli, ¿eh? Perdón. Sí, rájalo. B. Arquero Mono. Burgos. Correcto. C. Cambia de color. Camaleón. Correcto. Camaleón. Camaleón. C. Es muy invasivo. Con la C. Invasivo. Cilantro. D. Lo que se pierde cuando le hablás mucho al que te gusta y no te da bola. Con la D. Dignidad. Correcto. D. Me da miedo que se la crea tanto. Con la D. Con la D, que se la crea tanto. Con la D. Dibu Martínez. Ay. E. Está de novia con Nico Furtado. Esther. Esther, decí Esther. Esther. La española. Esther Espósito. Espósito. E. Ratita con pinches. Con la R. Dale, Pablito. Con la E. Erizo. F. Sinónimo de tener sexo. Fifar. Correcto. F. Lo que te pasa antes de ir a la FIP. Con la F. Con la F. Fifar. FIACA. 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 Cuando alguien está embarazada, está con G. Gestando. G. Materia que era un quilombo. ¿Con G? Sí. Geografía. Correcto. Geografía. No, la dije primero. La dijo primero. H. Algo exagerado en la literatura. Hipérbole. Correcto. No la dijo. H. Sí, la dijo. No, poquito. Palito con ambas puntas blancas iguales. Con H. Y Sopo. Correcto. Y. Yo estoy para Triki, ¿eh? El hijo de Camilo y Evaluna. Con I. Quíndigo. Correcto. Y. Lo que sentís cuando querés acordarte de un actor y no sabés de quién hablás ni en dónde trabajó. ¿Cómo te sentís? Con I. Sí. Indignado. 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 Y. El hijo de Camilo. Ya lo dijimos. J. Puede ser un nombre y una flor. Jasmine. Correcto. J. La mezcla entre jueves y viernes. Cuernes. Correcto. M. K. País africano. Kenia. Correcto. K. Apodo despectivo kirchnerista. Cuca. Correcto. L. Animal que gira toda la cabeza. L. Es el L. Sí. La. Lechuza. 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 L. Amenity de departamento nuevo. L. Correcto. M. ¿Dónde está el mejor salame? M. En Mercedes. Correcto. M. Lo que sobresale en un negocio. M. Mercadería. Marquesina. N. Alguien que es adicto al sexo. N. Infómana. Correcto. N. El país con el que siempre nos comparamos y no sirve hacerlo. Con N. Con N. Era Noruega. Correcto. O. No lo comparamos. Médico que siempre se usa cuando jugás al ahorcado. Con la O. 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 Torrino. Laringólogo. O. Lo que queda después de agujerear una pared. O. Orificio. Correcto. P. Red social donde entras para mirar cómo decorar tu casa. Pinterest. Correcto. P. Sinónimo de ropa. Pilcha. Correcto. Q. Otra forma de decirle cuando te tenés que lavar la ropa o limpiar los platos. Con Q. Qué difícil. Es difícil. Qué hacer. Q. No, no, viste. Ni medio segundo. Ni medio segundo. Qué hacer. Ella ya está ansiosa. Q. Es el final de una casa y el pelo de un pelado. Con la Q. El final de una casa. Y el pelo de un pelado. Quincho. R. Sinónimo de extraño. Raro. Correcto. R. Verdura y billete. ¿Qué cosa? Rúcula. R. Correcto. S. Estaba todos los domingos en la tele. S. Soldán. Bien. Muy bien sirve. Soldán. S. Peores cumpleaños. Sorpresa. Correcto. T. País que cambió de nombre hace poco. Turquía. Correcto. T. Transportes que nombra la banda Árbol. Trenes. Te falta uno. Trenes. 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 Dijo uno solo. Trenes. Trenes. Camiones y tractores. No lo dijo. Incorrecto. Qué malo. U. 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 Lo que se hace con la manteca. Untar. Correcto. U. Picazón en el cuerpo. Urdapilleta. Urticaria. Me corta. Se usa tenerlo en departamentos chetos. Ve corta. Vestidor. Ve corta. Cuando te digo modelo pensás en. Vale. Llama. Vale. Llama. X contiene X. Tu ex contiene X. Contiene X. Contiene X y es un vínculo o un alimento podrido. Tóxico. Correcto. Vamos con la Y. Es la nueva modelo de Ricky Sarkhani. Yoshi Franchella. Y. Similar al cocodrilo. Sacaré. Correcto. Z. Lugar donde se encuentra el famoso brazo largo. Zárate. Correcto. Z lo hace alguien que se pasa de la raya y un barco. Zarpado. Correcto. Ganamos. Bien. Ganamos. ¿Cómo terminó? 18 a 17. Ganamos. Peleadísimo. Muy peleado. Pero nos robaron. Trenes, campeones y tractores. No, nos robaron la del árbol. ¿Y urdapilleta? ¿Por qué? ¿No era urdapilleta? No, la teníamos. Era para el espate. Ganaron. La primera vez que pierden. No, no, no. La primera vez que pierden. Si vos querías ganar, si vos querías ganar en serio, no felicitas. Si la semana pasada me ganamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!